Señoras y señores, comienza la gala de los premios Semana Santa de Sevilla con todos ustedes, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Gracias. Muy buenas noches. Ponte por aquí, Esteban. Buenas noches, ¿eh? Que se te escuche bien. Perdonen ustedes el retraso. A veces las cofradías, sobre todo las que venimos de lejos, acumulamos algo de retraso, pero prometemos pagarle a todos ustedes con una fantástica gala. Deseamos que se lo pasen muy bien. ¿Cofradías de lejos? Espera un momento. ¿Tú vas a traer cofradías más de lejos todavía? Bueno, solo hablamos con Paco Vélez, con el presidente del consejo, que seguro que… Yo creo que en el martes santo pudimos meter a… No miente a la dicha. Vamos allá, Esteban. Bueno, no sé, no sé. Bueno, vamos a seguir el guión. Señoras y señores, buenas noches. Esto ya lo hemos dicho. Bienvenidos a la sexta gala de los premios Semana Santa de Sevilla. Una gala que, como ustedes saben, la empezamos a hacer en aquel programa que hacíamos en Tele Sevilla y que sigue viva, fundamentalmente, porque ustedes se encargan, con paciencia, de llenar este fantástico teatro cada año. Ahora tengo que hablar yo. Ahora usted, el guión dice que tienes que hablar tú. Bueno, pues voy a hablar yo. Sigue viva no porque estemos aquí todos, sino por nuestros patrocinadores, que son los que ponen la pasta, ¿eh? Y vamos a citarlos, porque ellos son los que realmente nos apoyan desinteresadamente desde hace mucho tiempo. Circe Automoción, Pasión en Sevilla, Cara y Mujer, Vela Ventana, Visión Martínez, Iveco, Coca-Cola y Entre Artes. Gracias, por supuesto, a todos ellos y enhorabuena a nuestros premiados. Todos. Ellos son los protagonistas de una noche que vamos a comenzar recordando algo que pasó, fíjense ustedes, hace 100 años. Hace 100 años se compuso la Marcha Amarguras. La Hermandad de la Amargura ha organizado una serie de actos alrededor de esta marcha. Una marcha que realizó Manuel Fondeanta y que realmente es el verdadero himno de la Semana Santa de Sevilla, aunque sea oficioso. Pero sus sones los tenemos en el alma, que son donde están las cosas que siempre se irán con nosotros. Grabados en el corazón, ¿verdad? Bueno, pues esta noche nosotros le proponemos hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir a la Sevilla de 1919. Es decir, la Sevilla que hace 100 años escuchó por primera vez, maestro, la Marcha Amarguras. ¡Gracias! 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 Gracias a la banda sinfónica municipal de Sevilla dirigida por Francisco Javier Gutiérrez. Por cierto, enhorabuena por el resultado de la última investigación que ha dado con el hallazgo de una marcha desaparecida, precisamente, de Fondeanta y que esta noche ustedes van a poder escuchar aquí en absoluta primicia. Es decir, somos todos unos privilegiados, director. Luego la escucharemos, esa recuperación histórica de una marcha que se tocó dos veces en 1924 y no se volvió a saber de ella hasta esta noche. Buenas noches, Manuel Jesús Raldán. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches a todos. Bueno, vienes a ayudarnos a entregar el premio, el primer premio de esta noche en materia de investigación. ¿Qué importante ha sido a lo largo de las últimas centurias la investigación en materia de nuestras cofradías y, sobre todo, de la religiosidad popular? No solamente, buenas noches a todos de nuevo, en materia de cofradías, sino porque la investigación nos trae el conocimiento. El conocimiento nos hace que valoremos. Y cuando nosotros valoremos, tendremos sentido o tendremos conciencia de la ciudad que tenemos. De forma que el desconocimiento es el que hace el olvido y el olvido, normalmente, es el que provoca el abandono. Yo creo que eso todo el mundo lo puede entender. Una ciudad que debe velar por su patrimonio, que debe velar por su pasado. Y esta noche yo creo que con este premio que se va a conceder de investigación, se premia a una persona que ha optado por dos formas muy importantes de investigación. Una, la investigación con pasión de un tema determinado, es decir, mirar al pasado, pero siempre con un sentido de futuro, porque el pasado está ahí para rescatarlo y para acercarlo a las generaciones venideras. Y luego, desde otro pintado de vista que a mí me parece fundamental, la pasión de Carlos Romero, ya lo podemos mencionar. La pasión de Carlos Romero es el rosario, es el mundo de los dominicos, es el mundo de las devociones populares, es el mundo de la Semana Santa en un sentido amplio. Es ese mundo que en muchas ocasiones no conocemos porque se nos olvida todo lo que había en torno a este tipo de conventos, a este tipo de religiosidad popular. Y además con una, yo creo que, virtud fundamental es su sentido científico y su sentido del trabajo. En el sentido de que no es persona amante de la foto, no es persona del postureo, sino que su gran valor está en algo que todo el mundo debería recuperar, que es el trabajo. Bueno, pues vamos a invitar a May Perea, de Enmarcaciones Entre Artes, que nos acompañe. Su casa, por cierto, es la que ha enmarcado estos premios. Vamos a entregarle ahí, justo delante del director, este premio, que por cierto es un bronce, de Fernando Aguado. Y que May Perea, en representación de Enmarcaciones Entre Artes, va a entregarle a nuestro premiado. Quédate por ahí, May, no es que no te quiera tener cerca, es que quiero que le entregue en ese punto a nuestro premiado el galardón. Hablamos de investigación y nuestro premiado en esta materia ha aportado mucha luz en lugares donde lo que predominaba precisamente era la sombra y, por tanto, el desconocimiento. Premio Semana Santa de Sevilla de Investigación para Carlos José Romero Mensaque. Muy bien, don Carlos, tiene usted, si quiere, la oportunidad de… Bueno, en primer lugar, quisiera expresar mi más sentido agradecimiento por este premio que ciertamente no esperaba y me ha sorprendido muy gratamente. Premiar la investigación histórica sobre la Semana Santa y, en mi caso concreto, la generalidad investigativa sobre la religiosidad hispalense y española en la época moderna, dice mucho y bueno de quienes organizan esta gala. La investigación seria, profesional, científica y sistemática no está de moda. No se valora en líneas generales. Se prefiere no la alta divulgación, como aquí hay representantes, sino meramente la divulgación que recurre a veces a tópicos no contrastados por las fuentes documentales, la publicación sin más de algún hecho anecdótico sin estudiar y valorar su contexto o simplemente buscar en fuentes documentales de manera puntual e indiscriminada los argumentos que puedan favorecer determinados intereses particulares al margen de la propia historia. No cabe duda, desde que hace ya varias décadas, la investigación histórica de nuestras hermandades y cofradías ha avanzado mucho y bien. La prueba está en la amplia y seria colección de monografías surgidas a partir de investigaciones documentales en el curso de sendas, tesis de licenciatura y doctorales. Recuerdo que cuando a comienzos de los años 80 del siglo anterior planteé mi tesis de licenciatura sobre el ámbito cofrade, me costó muchísimo encontrar un profesor, no ya un departamento, que quisiera admitir este tipo de investigaciones, que se consideraban subhistoria y en todo caso de poco interés. Gracias a la benevolencia del recordado catedrático de Historia del Arte, que no era mi especialidad, don José Guerrero Lobillo, pude emprender una difícil andadura investigativa que ha llegado hasta hoy, donde nadie discute la importancia histórica de nuestras cofradías y su esencial papel configurador de la religiosidad sevillana moderna. La humildísima trayectoria vital de la hermandad de Nuestra Señora de Europa, con sede en una pequeña capilla retablo de las Pasaderas de San Martín, fue para mí toda una inspiración y un acicate para seguir investigando en algo tan apasionante como es el valor de la hermandad en la configuración de la religiosidad. En la articulación de la fe según el pueblo. A partir de ahí comenzó también mi interés y dedicación a la que es la devoción por antonomasia de la Sevilla moderna, el Rosario. Pero la Semana Santa siempre ha estado muy presente en mis inquietudes investigativas y especialmente centrada en algunas hermandades donde he estado y estoy integrado. La de Jesús despojado, donde comenzó mi vocación cofrade, donde coordiné una monografía que supuso todo un reto y en donde se conjugaron la investigación documental y el trabajo de campo. La de la Sagrada Mortaja, donde iniciamos un estado de la cuestión que he de esperar, culmine también en una monografía. Y como proyecto de una obra general sobre la historia de la Semana Santa, el tomo de la editorial Gemisa, junto a investigadores de la talla de Martín Macías, García de la Concha o Martínez Alcalde y la breve historia que tuve oportunidad de realizar con Domínguez León y que quiso ser la base de una obra integral y bien documentada que está por hacer, estas obras y el pequeño trabajo sobre los conflictos y pleitos, la monografía sobre el Consejo de Cofradías, la monografía también sobre mi hermandad de la Rosario de los Sumeros, han constituido algunos de mis trabajos sobre esta gran fiesta de Sevilla. Hay bases metodológicas, tesis bien contrastadas por el profesor don José Sánchez Herrero que abrió las aulas universitarias al estudio de nuestra fiesta mayor y sus hermandades y con él la labor de mis compañeros de Ezeira, pero es preciso ponerse en marcha aunando dedicación, esfuerzo y el necesario patrocinio de las instituciones. Gracias, muchas gracias por este reconocimiento que he querido entender siempre desde que me lo dijeron, es para todos mis compañeros historiadores universitarios, muchos de los cuales están ahí. Y mi agradecimiento, y termino, sincero a quienes han estado siempre muy cerca de mí, alentándome en momentos que no siempre han sido buenos. Mi familia, con el recuerdo a mis padres que hoy hubieran disfrutado tanto conmigo. Mis amigos de siempre, los que siempre me aguantaron y que son pues pocos. Los colegas en el ámbito investigativo, especialmente los de la ASIL y educativo. El Instituto Martín de Montañez, donde desarrollo la docencia, cuyo director ha tenido la bondad de estar aquí. El centro asociado a la UNED, a mi orden de predicadores, representada por la fraternidad de laicos y también por el padre prior de Santo Tomás, que siempre me han alentado en mi dedicación histórica, a mi parroquia de Santa Cruz, a las hermandades en que estoy o estuve integrado y que lamentablemente pues no está ninguna aquí presente, con quienes aprendí a ser cofrade y que sin la vivencia que tuve en ella, difícilmente hoy estaría aquí. Y por supuesto, a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias, Carlos José Romero Mesaque. Lo último que yo haría con la cantidad de tiempo que usted le ha dedicado a investigar a las cofradías era cortarle un discurso. Compensa, desde luego. Bueno, buenas noches, José Javier. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Vamos a dar el premio de Las Letras. José Javier, contigo. Un premio que en anteriores ediciones ha recaído en escritores de la talla de Félix Machuca, Aquilino Duque, José Luis Garrido Bustamante, Manolo Garrido o Antonio Catoni. Se premia a las mejores plumas de esta ciudad, aunque para plumas la de los armados, a la que nuestro premiado de hoy pregonó incluso en latín. Salve Ignatius Guillermus, primum pilus coortium macarenum, ego ti saluto in lingua vernácula tua, latinus macarronibus macareniensis. Salve Fernandus Bach, tenientorum guapiti, rapsoda máximo, et preguneros recaptorem. Salve Omnius Milites Terti Alegios Valensi, imperi gloria. Salve Gastadorius, salve Gandingorum, et salve Matris Bobis Paritorum. Ad pues saluto, populus tutus barrio macarenae. Salve Cuesti de Calentiti, familia Alfonsus, alimenticus sumaretus matinalis. Salve Taberra Argentorum, donde calentiti ta piñeti sur, con café y descafeinati de maquinone. Salve Domus Camacho, cerveciti chicharroni, acque al traduzor un curs, non potebus aguantare de buenos que están. Salve Materis Mongis Milagrosae, cuida famelica legionibus panis et mortadelorum donan. Salve Chino del Pumarero, que adesaviati pone contenti, porque adesori apertus est. Salve Duendis de la Torre de la Tomasa, narilargus et rascarrabius, aunque a nadie asustare potentia, que hasta tío metiose a vivir en torre, sin importare presencia fantasmorum. Salve, en fin, hermanos de la Macarena, esencia pura de Sevilla, en el vivir y en el rezar, con la venia de todos vosotros, señoras y señores, cofrades de Sevilla. Nos acompaña el escenario Manuela Carretero, responsable de comunicación y relaciones institucionales de Coca-Cola European Partners. Bienvenida, Manuela, muchas gracias, como siempre, por la ayuda que Coca-Cola nos presta en todo lo que hacemos. A Juan Miguel Vega lo descubrimos muchos de nosotros, allá por los inicios del llamador de Canal Subradio, programa, en el que, fíjense ustedes, se le dio una vuelta de tuerca a la información cofrade. Se actualizaron sobre todo las formas, esas pomposas de los 70 y de los 80 que predominaban en la radio de esa época. Se hizo más claro el mensaje y, si me permite la expresión, se le dio una pizca de guasa a las noticias. Durante dos décadas escribió para el diario El Mundo, actualmente es columnista, articulista de la revista Pasión en Sevilla. Y el pasado año publicó su quinto libro llamado Sevilla en Gravida. Juan Miguel, que es como todos lo conocemos, es un sevillano rancio, pero en el mejor sentido de la palabra, pero fíjense ustedes, tiene una visión moderna de su Semana Santa y de la ciudad. Y así lo hemos descubierto en sus múltiples escritos. Por lo tanto, premio Semana Santa de Sevilla de las Letras para Juan Miguel Vega. Aplausos. 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 Bueno, muy buenas noches a todos. No estoy acostumbrado a recibir premios, las cosas como son. Será que no me lo merezco. Yo creo que no me lo merezco. Y lo digo de verdad. Pero he venido encantado a recogerlo. O sea, que aquí estamos. Bueno, en primer lugar, bueno, enhorabuena a los responsables de esta gala por lo bien que la llevan, por esa sexta edición ya que alcanza. Enhorabuena a la banda municipal de Sevilla, a la banda sinfónica municipal de Sevilla, a mi banda, porque yo soy músico de la banda municipal de Sevilla, ¿verdad, maestro? Aquí el que toca una vez ya es músico para siempre. Yo es que en realidad lo del periodismo llegué de casualidad. A mí lo que me gustaba era el rock and roll. Yo quería ser cantante de un grupo de rock and roll, a pesar de que canto muy mal. Quizá por eso acabé llegando al periodismo. Me desquité un día tocando el tambor con la banda municipal. ¿Eh, maestro? No me han vuelto a llamar, así que no sé cómo lo haría. Bueno, lo del latínus macarrónico no me lo esperaba. Bueno, gracias. Gracias por este premio, por este galardón, por este rato, por sus aplausos, por su cariño, porque lean lo que modestamente escribo. Y gracias, además, a todos ustedes y a los responsables de esta gala. Yo quiero también dar las gracias y dedicar este premio de manera muy especial a la gente que me ha hecho ser como soy, que me ha apoyado siempre. En primer lugar, a mis padres, que no están aquí, que son los que me han enseñado absolutamente todo. A mi familia, a mi mujer, que tampoco ha podido venir, a mis hijos, a mis hermanos, y a un ser muy especial, que es precisamente la causa de que mi mujer Isa no esté aquí esta noche. Un ser muy especial que a mí me cambió la vida. Yo no era de tener relaciones con los animales domésticos, pero, una casualidad, los niños que hicieron una perrita se empeñaron y entró en casa. El que tenga un animal supongo que sabe de lo que estoy hablando. Ahora está malita, está malita y no sabemos qué es lo que le va a pasar. Lo estamos pasando mal y yo quiero dedicarle este premio a mi perrita Lara con todo el cariño. Muchísimas gracias. Juan Miguel Vega se ha colado por ahí porque va a hacer lo que lleva haciendo toda su vida, que es atender ahora a la radio porque los micrófonos del llamador están aquí al lado con la emisión en directo desde el Teatro Quintero, a los que le agradecemos también y saludamos a su audiencia. Fíjense ustedes, innovar en una fiesta que eclosiona en plena época barroca es realmente difícil. Innovar en una fiesta que a principios del siglo XX es cuando, digamos, que reajusta sus cánones estéticos pues es realmente complicado, pero hacer cosas nuevas por la Semana Santa de Sedilla no es imposible. Lo están demostrando muchos artistas en muy diferentes planos, como por ejemplo el audiovisual. Con Carlos Valera hemos descubierto que había perspectivas de nuestra Semana Santa que por más que pasara el tiempo desconocíamos por completo. de la Semana Santa y de la Semana Santa Gracias por ver el video. 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 Carlos Valera. Gracias por ver el video. Aplausos. Gracias por ver el video. Carlos Valera. También en este video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Yo interpretaba Torre del Oro, estaba yo entre bambalinas con Antonio de Los del Río y me dijo, lo más importante del mundo es la música, lo más importante del mundo es la música. Yo creo que lo más importante del mundo y de la vida es hacer lo que uno quiere hacer, es decir, que nuestro trabajo coincida con nuestra pasión. Eso es una suerte. Y la persona que vamos a premiar ahora lleva más o menos 42 años haciendo eso que le gusta, componer música, componer canciones. Le ha cantado a Sevilla, le ha cantado a Andalucía, le ha cantado a la feria, le ha cantado a las hermandades. Decidme quién amaría y en qué lugar de la tierra le dicen y cantan guapa y al mismo tiempo le rezan. Eso lo ha escrito él, eso lo ha escrito él. Por cierto, si no han visto ustedes Cristo, pasión y esperanza, háganme caso, ya están tardando. Eso sí, si consiguen entrada, porque está todo agotado ahí por donde van. Bueno, decías tú lo de la frase, hay una frase también de nuestro amigo Pascual, él dice que Sevilla es anfitriona de la amistad. Y lo de esta noche en el Teatro Quintero en realidad es un gesto de amistad, es un gesto de cariño hacia él y de reconocimiento. Porque le vamos a decir con este premio que le queremos mucho, le vamos a decir con este premio José Antonio que siga componiendo, que siga haciendo música. Y hablando de frases, una que él ha escrito hoy en redes sociales, que el gran poder le guíe, le guarde y le acompañe. Y su nazareno del silencio. El siguiente premio es para Pascual González. Le damos la bienvenida al escenario a Andrés Vela, director gerente de Vela Ventanas, que ha revolucionado el sector de la ventana, ha hecho la ventana 2.0. ¿Y eso qué es? La ventana 2.0, te lo puede explicar Andrés, luego nos tomamos una cerveza con él y te lo explica. Y además es capaz de vender, conociéndolo es capaz de vender de siete. ¿Y con música? ¿Le podemos poner música a la ventana 2.0? Eso es fantástico. Andrés Vela, además, me ha enseñado a querer todavía más a Pascual González. Si ya era difícil, Andrés me ha enseñado a quererlo mucho más. Este es un premio, como tú dices, merecido, pero es también un premio fruto de la amistad. Ahora, Pascual González es sinónimo de Sevilla. Lo tomaban por loco y fue hasta asunto de cabildo de oficiales cuando Cantorio de Hispali le dedicó a una sevillana ni más ni menos que al silencio. Léanse ustedes de las polémicas actuales. Él le ha escrito un pregón a Sevilla en cada estrofa de su vida. Por eso y por lo feliz que nos ha hecho a todos escuchando y cantando sus letras, maestro, premio Semana Santa de Sevilla para Pascual González. Querido Pascual. Gracias. 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 Hoy Sevilla Pascual vuelve a decirte que te quiere y que te quiere mucho y que te quiere mucho. Bueno, bueno. ¿Y ahora qué digo yo? Me lo voy a coger para tenerlo más cerca y poder hablar con más claridad. Me estoy muy contenta de haber recibido este premio porque es un premio que me pellizca para que me dé cuenta una vez más que esto no es un sueño, que esto es vida. Que sigo al pie del cañón y haciendo música. Y la música es mi vida. Por eso teniendo su gracia. Por eso teniendo su gracia, recibiendo un premio a la música, no tengo más remedio que compartirlo con todos ustedes porque en Sevilla es música. Compartirlo con mi gente, con mi familia y, como no, por supuesto, con mis cantores de hispanismo, los de la tierra y los del cielo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Sevilla. Gracias. 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 No te vayas, Pascual, porque has tenido palabras, como tú dices, para tus cantores de Hispali. ¿Y si llamamos a los cantores de Hispali? ¿Están por ahí? ¿Pueden entrar, por favor? Venga, vamos allá. Bueno, pues teniendo los cantores de Hispali en el escenario, yo creo que aquí Cristóbal, Andrés y un servidor… Sobramos, ¿no? A sobrar. Claro, claro. Suyo es el escenario. Señoras y señores, un regalito que nos va a hacer cantores de Hispali. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Adelante. 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 Par ellos. Gracias. Al alba de la mañana, Cristo, después de ser interrogado y condenado a muerte por Caifás, fue conducido a casa del prefecto de Judea, Pondio Pilato. El silencio de nuestro Señor hablaba por sí solo y evidenciaba la verdad de su existencia. Yo soy el pan de nuestras vidas, yo soy el maná, yo soy la fuente inagotable de la eternidad, yo soy la puerta de los cielos de la bendición, yo soy, yo soy el buen pato, yo soy la luz de la palabra, yo soy la verdad. Yo soy el sol de nuestros campos de fertilidad, yo soy el camino del Padre, soy la voz de Dios, yo soy, soy la resurrección. Yo soy el salvador, mi reino no es de este mundo, yo soy el redentor, mi paso sigue en su rumbo, soy Cristo, soy Cristo, yo soy el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios, el profeta de la fe, nuestro Señor, el Mesías de mi gente, soy Jesús de Nazaret, soy Cristo, soy Cristo. Yo soy el pan de nuestras vidas, yo soy el maná, Yo soy la fuente inagotable de la eternidad, yo soy la puerta de los cielos de la bendición, yo soy, yo soy el buen pastor. Yo soy, yo soy, yo soy la luz de la palabra, yo soy la verdad, yo soy, yo soy, el sol de nuestros campos de fertilidad, yo soy, yo soy el camino del Padre, soy la voz de Dios, yo soy, yo soy el salvador, mi reino no es de este mundo, yo soy el redentor, mi paso sigue en su rumbo, yo soy Cristo, soy Cristo, soy Cristo, yo soy el Hijo del Dios viviente, el profeta de la fe, el Mesías de mi gente, soy Jesús de Nazaret. Soy Cristo Un hombre va a la tierra que pide al cielo Soy Cristo Que se termine la guerra Soy Dios Soy Dios Muchísimas gracias Pascual González Cantores de Hispali por este regalo que nos han hecho imparable Hemos sido testigos de un momento realmente maravilloso Seguimos avanzando con la gala Estamos ya en los últimos premios Es el momento para nuestro reconocimiento a una obra social Y nos vamos a Triana Nos vamos a la calle Castilla Nos vamos a la hermandad de la O Una hermandad en la que me siento muy vinculado La sangre de mis hijos Derrama Generaciones de cofrades de la O Fijar lo que es para mí hablar de la O En alguna foto que hay histórica de esta hermandad En una riada por ejemplo hay una foto donde se da misa en la misma puerta de la parroquia Encima de un carromato La gente está escuchando misa en una barca Muchas décadas atrás Y el que está a la derecha Del cura Era un monaguillo y era mi suegro La gente escuchaba misa En un carro En unas barcas Y ahí está la hermandad de la O Una hermandad Que tiene que tener Sevilla orgullo de ella Por muchas circunstancias Varias veces centenarias Es una hermandad Que deja Su propiedad A la propia parroquia Algo que no ocurre en la mayoría de las hermandades de Sevilla Y en la que me siento Realmente muy vinculado Vamos allá Esteban Yo creo que el micrófono de Esteban no funciona Yo no sé si al fondo se han Enterado ustedes Pero a ver si podemos solucionar El problema del micrófono Es pequeñito el teatro Pero bueno Vamos a intentar Arreglarlo En definitiva Vamos Romera que te come la gala Por supuesto que sí Me comí otras cosas Pero bueno Ya, ya En 2007 se coronó la Virgen de la O Fue un día gozoso Se coronó en el Alto Asano Dizlo aquí anda Escuchen por lo menos Realmente Fue un día muy especial Para toda Triana y toda Sevilla Ahí se hizo un proyecto Dedicado a las mujeres marginadas Yo creo que ese proyecto Ha calado muchísimo En la sociedad De Triana y de Sevilla Y eso es lo que vamos hoy a premiar Yo no sé para qué escribo el guión Cuando después Hace lo que te da la gana Romera Bueno, pero lo que tenías que haber hecho Es poner esto en funcionamiento Bueno, ahora los compañeros técnicos Intentarán solucionarlo Sobre la marcha Bueno, pues A ellos Les vamos a reconocer Su trabajo Antes vamos a invitar A que nos acompañe en el escenario A la doctora Victoria Rey Directora Directora De CARE Mujer Clínica líder en Europa En tratamientos avanzados Para la salud Precisamente De la mujer Como radiofrecuencia De miomas Y reproducción Asistida Muy buenas noches Victoria Encantado de De recibirla en este escenario Porque precisamente Miren ustedes Precisamente La mayor defensa de la vida No se hace con palabras Sino con acciones La hermandad de la O Pasó de la teoría A la práctica En todos estos años Cientos de mujeres Han podido salir adelante Con su embarazo Gracias a la ayuda De la hermandad Por lo tanto Premio Semana Santa de Sevilla A una obra social Para la fundación Esperanza y Vida De la hermandad de la O Buenas noches Hermano mayor Yo no sé si el micrófono Está preparado por ahí Si no yo le cedo el mío Mientras los compañeros Reparan Ahí está Tiene usted la palabra Ah bueno Perfecto Pues ya está Solucionado Muy buenas noches Y bueno En primer lugar Muchísimas gracias A la organización De la gala Por este reconocimiento Que tiene Un doble sentido En primer lugar Bueno Es una difusión Del proyecto Y es lo que queremos Seguir Seguir prestando Esa ayuda A las mujeres Que la necesitan Y en segundo lugar Porque Seguir haciendo Un acicate Para Para redoblar Nuestro esfuerzo Y seguir manteniendo Este Este hermoso proyecto Como decía Esteban Con motivo De la coronación Canónica De María Santísima De la O Se creó Este proyecto Esperanza y Vida Y creo que La Junta de Gobierno En aquel entonces Con muy buen criterio Quiso Que esta obra social Estuviera relacionada Con la vocación De la O Como sabéis La O Significa La esperanza La expectación Del parto De la Virgen Ante la venida De Jesucristo Y eso es lo que hacemos En el proyecto Esperanza y Vida Nosotros no miramos Ni condición Ni raza Ni religión Incluso La palabra aborto No está incluida En el vocabulario De nuestro proyecto Eso lo hacen Otras entidades Simplemente Atendemos A aquellas mujeres En situación De exclusión social Que quieren seguir Con su embarazo Y en eso Es lo que Estamos haciendo Todo nuestro esfuerzo Con ese criterio Desde el 2007 Hasta la actualidad Se han atendido Más de 200 casos De 25 países Procedentes Las mujeres De casi 25 países Y como fruto Han dado Que han nacido En torno A los 170 Niños y niñas Al amparo De este proyecto Y seguimos Seguimos redoblando Los esfuerzos Porque no queremos Pararnos ahí Como decía Esteban También Todos recordamos Esa coronación En el Artozano Y la imposición De su corona Por parte del Arzobispo Pero somos muchos Los que creemos Que la verdadera Corona De la Virgen de la O Son estos 200 Niños y niñas Y los que están por venir Yo quiero reiterar Mi agradecimiento Que lo hago extensivo A todos los hermanos Y hermanas de la O Y muy especialmente A las voluntarias Que atienden En este proyecto Sonia Rocío Y Elena Que nos acompañan Que son los que viven A diario Los dramas De estas mujeres Y por supuesto También a José Antonio Que es nuestro Diputado de Caridad Y el aplauso Que me habéis dado antes Yo lo dirigiría A las mujeres Por su valentía Al sean mujeres Que estamos atendiendo Que hemos atendido Y que lo volvemos a atender Porque realmente El querer seguir el embarazo En las condiciones que están Merecen ese aplauso Muchísimas gracias Muy bien Muchísimas gracias Y enhorabuena Y efectivamente Haga usted extensible Hermano Mayor Este premio A toda la hermandad De la O Y a todas las personas Que se deciden Para que ese proyecto Social Siga adelante Bueno Y en este viaje En el tiempo Que hoy hacemos Nos marchamos ahora Al año 1969 Allí hace ahora Medio siglo Se fundó La hermandad De la sed La hermandad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes, ruego la compañía en el escenario de José Manuel Martínez Carvajal, él es fundador y gerente del grupo óptico Visión Martínez, empresa netamente sevillana, especializada en el sector óptico, pioneros en Andalucía en prótesis ocular. Muy buenas noches, bienvenido y gracias por el apoyo. Y hablando de ojos, hay quien soñó a una dolorosa con el azul de los cielos de Nervión en su mirada. Ahora, fue un imaginero que pasa por ser de los más importantes del siglo XX en Andalucía porque sus imágenes alumbran la fe de cientos de miles de personas. Lo saben en Los Cervitas, donde ha sido el alma de una cofradía que resuma buen gusto por los cuatro costados. Sus jubias tienen muchos quilates porque la bondad de este artista es de oro. Premio Semana Santa de Sevilla de las Artes para Antonio Dubé de Luque. Gracias. Gracias. Véngase por aquí, don Antonio. El premio se quiere, yo le aguanto el premio. Lo mío no es laboratorio precisamente, pero quiero dar las gracias de todo corazón porque cuando ya se ha trabajado tanto a lo largo de la vida, cuando se ha hecho de herramienta para el creador, porque en definitiva quien hace las imágenes, quien lo crea todo, es el creador. Y uno es simplemente el lápiz, la gubia o el pincel. Hay que darle muchas gracias a Dios por todo. Miren ustedes, yo le doy gracias a Dios por haber nacido en Sevilla, por ser cofrade, por los padres que me dio y la familia que me dio, por mi mujer, por mis tres hijos, mis nietos, por toda mi familia, mis nueras, mis yernos, por todo. Y le doy gracias también, una cosa muy importante, por mi hermandad servista, es mi segunda familia. Y claro, pues, yo me siento allí como en mi casa. Así que, y quiero este obsequio que habéis tenido la caridad de entregarme, ya cuando ya uno es viejo. Bueno, pues, dedicárselo a todos los cofrades de buena voluntad que estáis aquí y que me hacéis ese favor y esa gracia de concederme el estar presente en este momento en que uno ya va de retirada, podemos decir. Así que, muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo. Que Dios bendiga a todos. Bien. Lo dicho, un artista de oro porque su bondad tiene mucho, tiene mucho esquilate. Bueno, ya estamos doblando la última esquina. Ya saben que, y si no lo saben se lo digo yo, el próximo 7 de abril estaremos en las setas de la encarnación desde las 4 de la tarde repartiendo nuestro programa de mano. Programa de mano que confeccionamos junto a Sirsa Automoción para que ustedes no pierdan detalle de todo lo que nos va a deparar la próxima Semana Santa, que si Dios quiere será mucho y bueno. Para nosotros será un placer compartir por sexto año consecutivo este pequeño librito que contiene los datos de todo lo que vamos a disfrutar desde el viernes de Dolores. Y, también ustedes, el reparto del programa de mano. Vamos a descubrir este año la portada, una portada que ha pintado el actor, cómico, pintor y amigo Miguel Caiceo. Pero, nosotros le vamos a dar la bienvenida, que suba al escenario, la descubre con él y que nos cuente qué es lo que ha querido contarnos a través de sus pinceles. Un aplauso para Miguel Caiceo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. ¿Ven usted con un terno muy de San Bernardo? Claro. ¿O de los panaderos, no? Anda, que no vengo mono. Los panaderos, los panaderos. ¿Di que no vengo mono? No, vengo usted estupendo. Anda. Vengo usted estupendo. Ay, Dios mío de mi alma. Buenas noches. Bueno, eh… ¡Qué hambre, niño! Tú no te puedes imaginar el hambre que hay ahí debajo. Bueno, claro. Por eso, llevo diciendo ya que vamos a terminar ya. Romera, hijo, ¿cómo? ¿Cómo habla? Bueno, Miguel Caiceo, además de habernos hecho reír, lo sigue haciendo todavía. Verlo a él y sacarnos una sonrisa. Llevas ya un tipo pintando, haciendo cosas nuevas, inspirándote en las vanguardias, en Picasso, en tus iconos, ¿no? Las vanguardias europeas sobre todo. Y vienes haciendo cosas nuevas que con el mundo de las cofradías casi nunca habías tenido la oportunidad de hacer, de haber expuesto por muchos sitios de España. En las cofradías casi nunca habías hecho algo, pero en los últimos años has hecho el crisma de la Macarena, la portada de la revista de la Estrella, y vas haciendo obras. Entonces, nosotros queríamos tener una obra tuya para nuestro programa de… ¡Qué bien, qué bonito! Lo que yo hago, lo que intento hacer es un sentimiento, yo creo que el arte es un sentimiento, y cuando el arte es religioso y se es cofrade como yo, se es creyente como yo, y se es hermano del gran poder como yo, pues he querido… Primero, quiero que sepáis que lo he hecho rezando. Cuando hago algo religioso, lo hago rezando. Y, bueno, intenta ser una cosa distinta, una cosa de nuestro tiempo, porque el arte, que yo respeto todo, a mí me gusta desde lo griego, menos el yadrón, me gusta absolutamente todo. Pero me gusta todo, todo. Pero yo intento hacer una cosa moderna, de vanguardia, distinta, intento tener mi personalidad y mi manera de expresarme. Y creo que se acaba de inaugurar en estos últimos años una nueva manera con un montón de gente, yo soy el más mayor, creo, pero con un montón de gente joven e inquieta, queriendo hacer otro cartel. Porque Sevilla es Sevilla, Sevilla es una genialidad. Estoy yo ahí emocionado viendo a todos, escuchando a todos. Pero Sevilla también tiene que ser vanguardia. Y Sevilla da unos artistas geniales. No podemos hacer lo que se hacía hace 150 años. Hay que hacer lo que se hace hoy. El arte va por unos derroteros y yo intento ser un reflejo de mi época en lo que hago. Es un sentimiento. Vamos a ver la portada. Si quieres la explica. Ahí está la portada del programa de manos. Sí, se ha quedado un poquito cortada. Sigue por abajo, pero manchamos a los músicos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A los músicos. Bueno, nada, ustedes imagínense medio más. Bueno, ese es el gran poder, como veis, en tres dimensiones. estas dos son fotos mías y luego el niño es un amorcillo entonces intento simbolizar el amor de Sevilla en él, metido en él pone en el plieguito ese pone te quiero y aquello es un grabado del siglo XVII y lo del fondo es el contrato de la hermandad del gran poder con Juan de Mesa para llegar el dinero y todo lo que se cobró entonces bueno, intenta ser un collage, lleva tinta, lleva agua, lleva un montón de cosas, las rayas son los caminos el rojo es la pasión, hay verde que es la esperanza y un poco pues es mi manera de entender y de alabar a nuestra semana santa y al señor del gran poder espero que os guste o que lo disfrutéis le podemos dar un aplauso Miguel, hoy tienes como la canción de los de Río un color especial ¿qué te pasa hoy? ah, hoy es que es mi cumpleaños ¿sí? sí ah, hoy es que es mi cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños gracias que soy sincero íbamos a llamar a Merylín pero le venía mal venir hoy a la gala venía hoy a día vamos, esto no se lo han hecho ni a Tom Cruise me lo habéis hecho vosotros el arte de eso la verdad es que estoy muy contento porque cumplo con perdón que esto es una gala muy distinguida pero es que cumplo 69 pero los cumplo los cumplo 60 60 68 en Canarias pero como esto no es Tenerife José Antonio muchas gracias por darme también la oportunidad de con estos artistas tan estupendos que ha habido en todas las portadas de todos tus tus programas de ser yo uno de ellos y apostar por el arte contemporáneo y por hacer una una cosa distinta bueno es un placer luego a la salida van a tener la pintura original para que la vean más cerca ya que ha salido un poquito la vean entera coño muchas gracias ten cuidado con las escaleras Miguel ten cuidado con las escaleras que malo eres es que eres malo bueno hablando de hablando de innovaciones hoy vamos a recuperar una marcha de 1924 que estaba desaparecida pero que es más innovadora y más vanguardista que las que se hacen hoy director Francisco Javier Gutiérrez acompáñenos le doy la enhorabuena gracias porque ayer precisamente se anunciaba que había aparecido una marcha que estaba desaparecida llevaba pues casi un siglo sabíamos que se suponía que existía una marcha de Manuel Fondeanta porque la biblioteca nacional de España hace ya unos años se descubrió un disco de pizarra que ponía la familia Fon San Fernando pero todo el mundo lo buscaba y necesito la colaboración de mis compañeros porque necesito que repitan conmigo una frase que nosotros oímos casi todos los días a ver si respondéis a la batuta cuando alguien le pregunta a Cayetano me falta el papel Cayetano ¿qué es lo que responde? lo que es lo que hay pues llevaban 95 años preguntándole a Cayetano a Juanaquín a Enrique ¿dónde está San Fernando? y esto es una frase que van aderrando los archiveros desde 1838 lo que hay es lo que hay y no aparecía y entonces bueno el secreto de la investigación fue intentar dejar de lado algún lado algún dato que pudiera ser erróneo y claro eso es muy complicado porque estamos hablando de una institución a la que admiro que es la Biblioteca Nacional de España y el fallo grave es que ese disco de pizarra ponía 1922 y además la pizza no estaba completa entonces pudimos tuvimos la colaboración de la Casa Real que han sido súper amables súper rápidos y ya descubrimos un primer material completo en la Casa Real pero seguía faltando datos ¿no? y se nos ocurrió buscar de otra forma diferente pregunté a Cachetano otra vez y Cachetano dijo lo que hay es lo que hay y la idea fue ver dónde se podría haber perdido y bueno ya la historia la conoce todo el mundo porque la habrá leído la prensa y encontramos el material y bueno los datos son impresionantes se firmó es una marcha una marcha que se llama San Fernando que se le dedica a San Fernando sí y además lleva una instrumentación muy extraña vamos a ver necesito que van a entrar unos compañeros por cierto tienen ustedes ahí perdón Francisco tienen ustedes la foto del día en el que se toca por primera vez la marcha que es en el año 1924 cuando se inaugura ahí el monumento de San Fernando y va la Virgen de los Reyes hasta la Plaza Nueva el 15 de agosto para conmemorar la inauguración del monumento a San Fernando y ahí se toca la marcha y no se vuelve a tocar casi casi nunca más y desde entonces estaba desaparecida bueno pues ahora necesito que entren unos compañeros que van a ser parte muy importante de quiero que un aplauso para ellos son profesores de casatorios Jacobo y Alberto Barea y esta esta es la causa de por qué desaparece y en la Casa del Rey todavía pensaban que esto era una nuba de regulares una nuba es una banda de guerra y es que en el año 24 ya la tenían si está por ahí don Alberto sacaba chirimías en la cabalgata lo sacó en enero del 24 y en el 25 pero además tenemos aquí atrás al señor menos joven de la banda levántese usted porque lleva un instrumento extraño que es el pandero que también aparece en esta pieza y los señores trompetas no van a tocar las trompetas ahora van a tocar la corneta yo sé que desde ahí os parece a ustedes una trompeta pero son otro tipo de instrumentos y con esa instrumentación son diferentes pues es la instrumentación original y la pieza es súper moderna o sea ahora que Miguel Caiseo ha hablado de contemporáneo la primera parte de la marcha verán que es una marcha muy buena pero podríamos decir que entra dentro de lo normal sin embargo la segunda parte lo que hace Manuel Font de Anta es que convierte la pieza casi en un poema sinfónico porque estos instrumentos entran en lucha contra los metales y es algo así como el mundo árabe y el mundo cristiano es un instrumento muy propio del mundo árabe claro y al final verán que cuando entran ellos que entran al final se acaban imponiendo los metales que son los cristianos que en la película esta son los que tienen que ganar y tocan el himno de España y al final acabamos todos juntos no sé Manuel Font de Anta se adelantó aquello de la ciudad de las tres culturas entonces muy contemporánea otra cosa importante que lo que van a oír ahora nunca se grabó porque la versión del disco de pizarra tiene 18 compases menos porque había problemas técnicos luego entonces llevan 95 años todo el mundo buscando esto y hemos encontrado los dos materiales completos que bueno con las cuestiones periodísticas y todo podemos amarrar toda la historia y con la fotografía que tenéis ahí pues nada tienen que pensar que lo que van a oír ahora estamos en 1924 somos unos privilegiados porque es la primera vez que se va a escuchar completa con todos sus materiales desde 1924 los móviles y estas cosas se suelen tener apagados pero si ustedes quieren grabar grábenlo porque es la primera vez que esto se va a escuchar en seguida en seguida que se va a escuchar ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Bueno, ya han visto ustedes que… Para Semana Santa no lo veo. Es de gloria. Es de gloria, pero bueno, hemos sido testigos de un momento único. Bueno, llegamos ya al final de la gala y vamos a hacer algo distinto. Porque vamos a dar el último premio de la noche. Vamos a acercarnos por aquí. Muy buenas noches, don Jesús Martín Cartaya. Bienvenido. ¿Le pueden dar ustedes ya un aplauso, si quieren, a Jesús? Vamos a hacer una cosa. ¿De pie bien? Bueno, vamos a ver la pantalla. Vamos a ver la pantalla, te tienes aquí conmigo. Vamos a ver, Jesús. ¿Dónde estás tú? Pues yo soy el que está con la mano metida en el bolsillo, al lado de mi hermano Carmelo, que tiene la pelota. ¿Y esa foto dónde es? Eso es en la Plaza de América, detrás del pabellón de Mudeja. Que eso ya había una figura de la Virgen de los Reyes. Este es mi hermano Antonio, mi hermano Paco, mi hermano Pepe, que está aquí presente, mi hermano Ramón, ya fue asesido, yo y mi hermano Vicente. Vamos a pasar a la siguiente foto. Vamos a ver, Jesús, el álbum de tu vida. En cuatro o cinco fotos. Esto es cuando el Betis pasó de tercera a segunda. Eso es, eso es. Eso es en Carmona, la mano que se ve ahí del jugador Sportu y el Leopoldo, que era dueño de los Tres Reyes, que fue el que me llevó, y mi hermano Carmelo, el que está ahí con gafas, que los tapo yo con las manos. ¿Tú eres el que está aplaudiendo al Betis? Con mucho gusto. Ahí está. ¿Qué le iba a decir en ese momento al Betis dónde está ahora mismo? Vamos a pasar a la siguiente foto. Hombre. Esta foto es un clásico, yo no sabía que la habías hecho tú. Sí, hombre, esto es en el taller que tenía en la calle Torneo, haciendo los apóstoles de la cena. Ortega Brú era un hombre cordial, un hombre conmigo fenomenal. Era muy peculiar Ortega Brú, ¿no? Muy peculiar, muy peculiar. Un hombre profundo cuando te hablaba y él me apreciaba y yo la apreciaba mucho. Y le hiciste esa foto que es de las fotos más conocidas de la Semana Santa. Esa y otra que hay. Sí, hay dos. Hay dos de ese día. Luego la vamos a ver. Ah, bien, bien, bien. Muy bien. Vamos a ver la siguiente fotografía. Ah, hombre, Antoñito Procesiones. Cuando salía la Virgen de las Aguas del Salvador. Eso era, salía, no recuerdo yo qué fecha era. Eso yo ahí tendría, yo, pues tendría ahí yo unos 28, 29, 30, no, 27, 28 años. Jesús, aquí hay mucha gente joven. ¿Quién era Antoñito Procesiones? Hombre, Antoñito Procesiones es el que iba a todas las procesiones. Iba, ¿qué te digo yo? De una majestad, de una procesión de gloria. Y hablaba en Semana Santa. Era el primero que iba con la banda abriendo filas. O sea, hoy tendría un Instagram y sería un influencer seguramente. Sí, era un santamente. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Hombre. ¿Qué tienes en las manos? Hombre. No se corten, pueden ustedes aplaudir perfectamente a esta foto, ¿eh? Esa es una máquina de folle. Esa era una máquina de folle que él me enseñó a mí aquí en sí, con lo de la universidad. Porque mi padre me regaló a mí una máquina igual que esa, a la cual yo me emocioné y le dije, la quiero tener en las manos para recordar. Y de ahí me vino ya mi afición. Ya vino con la cosa de conocer yo a Serrano y conocer yo a Luis Arena, que fueron mis maestros y los que me hicieron andar a Sevilla. Los que me hicieron conocer la Semana Santa, la feria, el rocío, el corpus. Jesús, cuando todo el mundo empezó a usar cámara digital, yo recuerdo que te hice una entrevista, estaba yo empezando, y te dije, Jesús, ¿por qué no dejas el carrete y te pasas al digital? Bueno, eso tiene. ¿Te costó la misma vida? Mucho. Y yo decía nunca, yo decía que el carrete. Pero, hijo, llegó la parienta y llegaron mis hijos cuando yo cumplí mis 75 años y me regalaron eso. Y ahí, ¿quién va a decir que no? Por nada. A una señora siempre hay que hacerle caso, Jesús. Hombre, si no, no le haga caso, que no te daré ni de comer. Jesús, siéntate un momentito, porque, siéntate, siéntate tranquilamente, porque para conocer la obra de Jesús Martín Cartaya ha sido fundamental, lo estoy buscando y está ahí, ha sido fundamental en los últimos años el historiador Álvaro Pastor. Quiero que se levante y que ustedes le den un aplauso, Álvaro Pastor. Bienvenido, Álvaro, porque Jesús tenía sus archivos publicados, sus fotos publicadas en ABC, en las cofradías, pero después lo tenía todo guardado. ¿Qué iba a pasar con ese legado? Y Álvaro, en los últimos años, esto no estaba preparado, pero yo quiero reconocerte el trabajo, también en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, que se han hecho exposiciones, libros. ¿Has rescatado el archivo de Jesús Martín Cartaya para que los sevillanos lo disfruten? Sí, porque casi todos conocéis ahí solamente la faceta de Jesús Martín Cartaya como fotógrafo de la Semana Santa, pero es que hay un Jesús Martín Cartaya igual o mejor sobre Sevilla, sobre los derribos, sobre toros y sobre cualquier instante, cualquier detalle, porque es el fotógrafo del detalle. No es el fotógrafo de hacer un conjunto. Hacer un conjunto hay otro tipo de fotógrafo. Él aprendió de Serrano, de Serrano el Viejo, y evidentemente le enseñó lo que es un detalle y a partir de ahí Jesús ha ido construyendo. Por tanto, además de este justo y merecido premio, como fotógrafo de la Semana Santa, les pido que conozcan, ya el CICUS de la universidad lo hizo, al otro Jesús Martín Cartaya. A Jesús Martín Cartaya de la ciudad, de la ciudad en general, de esa ciudad a la que ha amado tanto y por la que se desvive. Y para que lo sepan, aunque ya se ha contado, Jesús tenía un archivo secreto de la Semana Santa, un archivo donde había cosas muy, muy fuertes, porque en la Semana Santa se han visto cosas muy fuertes y un día decidió quemarlo. A instancia de esa mujer que ha hablado, que fue la que dijo, eso lo quita. Y fotografías que, en fin, me ha contado cómo eran, yo no las llegué a ver, se han perdido. Y por las que intervió, en el año 1980, le daba 20.000 duros. Con 20.000 duros de la época, que aunque aquí hay muchos jóvenes, aquí hay un chaval que no se está enterando de lo que son 20.000 duros. Era un dinerito, era un dinerito bastante grande. Pues Jesús rechazó, rechazó dinero porque no quería hacerle daño a la Semana Santa. Por eso este premio es tan justo y merecido. Muy bien, muchas gracias Álvaro. Un abrazo. Invitamos a que suba al escenario don Juan Carlos Cabrera, delegado de Fiestas Mayores. Le agradecemos también a las autoridades que nos han acompañado, capitulares del Ayuntamiento de Sevilla, a Mideon Navarro, a Fran Moraga, del Partido Popular y de Ciudadanos. Bienvenidos. Jesús, dicen que tenían la habilidad de captar el detalle, pero también de captar las almas de la gente de Sevilla. Esa gente que hoy te tributa este homenaje para que no lo olvides nunca, porque te queremos mucho. Premio especial, Semana Santa de Sevilla, para Jesús Martín Cartagena. Aplausos. Aplausos. Gracias. Gracias. Bueno, pues hasta aquí la gala de este año. Gracias a Blogosur Comunicación por la organización del acto a Sirsa Automoción y a Pasión en Sevilla. A estos últimos les deseamos una Semana Santa de mucha y muy buena información. Y a todos los patrocinadores que hacen que llevemos seis años compartiendo esta gala con todos ustedes. Gracias a la Banda Municipal de Sevilla, Francisco Javier, a la Delegación de Fiestas Mayores por ayudarnos un año más con este evento. Gracias a las autoridades, a los capitulares del Ayuntamiento de Sevilla que hoy nos han acompañado. Hemos querido hacer un viaje en el tiempo. A veces es la mejor manera de volvernos a encontrar con nosotros mismos, con lo que fuimos y con las cosas que nos provocan nostalgia. La Semana Santa tiene mucho de nostalgia porque por ella pasa nuestra vida. Con las fotografías de Jesús Martín Cartaya les decimos adiós deseándole una muy feliz Semana Santa. Maestro. 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 Maestro.